Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, gracias, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencias. Héctor Medina Robles. Presente. La gestora del autor Ricardo Juan, presente. Víctor Samuel de la Torre, ¿verdad? De México, Tejeda, Melano. Y José Antonio Becerra González. Bueno, contamos con asistencia de 3 de 5, con coro para poder hacer nuestra sesión. La Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Bueno, agotado el punto número 1, el punto número 2 es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, por favor de levantarse un... Sí, le doy la... Perdón, le doy la... Es la bienvenida por parte del presidente de la comisión. Punto número 4, presentación del programa de orden del trabajo 2019, la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Punto número 5, presentación de nuevos directos de protección civil. Punto número 6, informe relacionado a cuerpo de bomberos. Punto número 7, asuntos relacionados con la implementación del programa de alcoholímetro. Punto número 8, punto 2, y punto número 9, clausura. Ahora sí, quienes serán todos los ordenadores del día, por favor de levantarse un... Muy bien, aportado el punto número 2, el punto número 3 es bienvenida por parte del presidente de la comisión. Doctora, sí. Muchas gracias. Primero, agradecerles ustedes su presencia y agradecerles la presencia del compañero Daniel Torres, quien a partir de que viene a este compañero, ya era como nuevo director de protección civil del municipio de la Comisión Edilicia. Bienvenido, gracias, señor, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, señor. El punto número 4 es la presentación del programa de orden del trabajo 2019 de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Si me permitan, me decidí. En días pasados, por parte de la transparencia, me hicieron una presentación... Una petición por el cual tenemos que revisar un programa de trabajo con la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Lo correcto sería que entre todos lo regresáramos. Sin embargo, porque la pregunta del tiempo, porque tendría un tiempo muy corto, empiece a revisarlo y el cual, si les quiero dar a conocer, en el entendido que yo puedo hacer modificarla, y puede ser un momento de haber algunas corrupciones. Esos son algunos puntos que les voy a dar a ver lo que voy a hacer. Desde este momento, este objetivo general es intervenir mediante la coordinación de las diferentes instituciones públicas y privadas del municipio y sus delegaciones encaminadas a realizar acciones principalmente de prevención ante los riesgos que pongan en peligro a la población y sus clientes. Dentro de las acciones específicas, el programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos son los siguientes puntos. Revenir situaciones de riesgos colectivos, catastróficos y siniestros, mediante estudios relativos, análisis de riesgos, lo que es conocido como un antro de riesgos. Realizar un plan de comunicación estratégico, centro de disección de zonas y para casos relevantes, un sistema de administración de recursos de las emergencias. Crear un plan de comunicación coordinado para el centro de atención de llamadas de emergencia, como una que llamaba como calle, para la recepción y distribución estratégica de las emergencias, de acuerdo a la competencia de su función y lugar de ubicación de los cuerpos de emergencia que se encuentran en el municipio. Realizar sectorización del limitado, zonas cercanas a las corporaciones de emergencia, de acuerdo a sus alcances, esto por la final de acordar tiempos de respuesta y evitar operar servicios. Promoción de prevención mediante el programa de formación a la población, principalmente centros escolares, empresas y al interior de la dependencia de grupos lamentantes, de acuerdo a los municipios y sus derechos. Un proyecto de cultura generada a la población mediante la prevención y atención a los accidentes. Priorizar la atención a la población inicialmente por el gobierno municipal y gestionar apoyo en la zona de prevención de la unidad estatal de protección civil. Coordinar la formación de personal orientadas en desarrollo técnico para dar respuesta rápida, ordenada y eficiente ante la emergencia. Gestionar recursos en especie para equipamiento en la unidad de protección civil, como son uniformes, mobiliarios, vehículos de emergencia, aparatos de comunicación y apoyos para capacitaciones personales de protección civil. Elaborar y divulgar de forma regionalizada, en forma mensual, estendidos y casi datos de emergencias de apoyo a la unidad de protección civil. Medio de interioridad municipal de protección civil. Este es el programa de nuevo trabajo, ya se encuentra en transparencia, ya se encuentra disponible al público y documento en un momento lo podemos modificar, le podemos agregar algo si ustedes tienen la misma. Muy bien, doctor. En el punto número 5 de la presentación de nuevo director de protección civil. Ok, muchas gracias. A regresar a tener muy públicamente el apoyo puntual por el anterior director de protección civil. Por lo que nos vamos a opinar, a partir de la presentación de la presentación, nuestro presidente de la presentación tuvo muy bien designado por compañeros Daniel Torres como encargado y director actualmente de la humanidad municipal de protección civil del elemento de este proyecto. Entonces, claro, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Y nada más que comentarle que estamos dentro de la comisión de protección civil y bomberos que cuente con nuestro apoyo, que de alguna manera hay mucho que hacer en esta comisión, ¿verdad? Y más que nada, como lo mencionaba el doctor Demérez, en base al programa anual de trabajo, pues hay mucho que hacer en cuestión de prevención, porque la verdad, yo creo que somos uno de los municipios con mayor número de accidentes y cuestiones que de alguna manera tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Sí. ¿Está muy bien? Perdón, doctor. No me quedo. Sí, yo no. Perdón, doctor. No me quedo. Me parece que lo mejor si te ha comentado. Sí. Ok. No sé, sí. Bueno, bueno, bienvenido. Gracias. Puente con todo el apoyo. Gracias. Yo por lo que hemos tratado, lo tenemos también a bomberos. Y sabemos que va a realizar un excelente trabajo. Lo comento con el conocimiento de causa y en otras ocasiones, en otras áreas, fuente de vista de la Secretaría de Salud. Y siempre eso tenemos que tener el apoyo. Y en forma muy profesional, que creemos que va a seguir vinculando a ver más. Así es, con bastante experiencia, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, me siento un poquito contento, digo un poquito, porque fue una sorpresa para mí, que me hagan tomado en cuenta para esta dirección, un poquito desorientado, porque Chicaraba contra una dependencia de diferente manera y en cuanto a la gente, y se va a compartir en este caso, hay que trabajar desde el que es el reglamento municipal, porque viene desde el 2003, sin hacerle ninguna modificación, y ya en los tiempos actuales, ahí ha habido muchas modificaciones. Entonces, hay que hacer una reforma, una reforma de reglamento, y partir de ahí. También encuentro, sin un concepto municipal, que es importante para el municipio, quiero preguntar, es que si ahorita nos cae en un desastre, no podremos estar dentro del programa FUNTE, que es el Fondo Nacional para las Infigencias, porque lo contamos con el comité. Entonces, hay que trabajar rápidamente y adaptar, pero tenemos que ir poco a poco, ¿no? Lo que viene siendo el reglamento, y luego, inmediatamente, crear el Consejo para que el Consejo nos autorice, este reglamento nuevo, la reforma que vayamos a hacer, y la verdad, le han apostado mucho a la emergencia, a la prevención. Qué bueno que el programa de trabajo, una vez enfoca la prevención, y nos estábamos contribuyendo para que el programa salga grande, ¿no? Les comparto parte del programa que ya tienen, ya tenemos ubicaciones en el comité con calle, y ya tenemos ubicaciones en el comité, que nos costaba 100 mil pesos, ya lo tenemos abamos, y que de manera gratuita y en forma de instante se llevó a cabo. Entonces, esto lo vamos programando en ese proyecto, ¿no? Entonces, es parte de la manera de leer. Quería que lo conocieran y que con una sola simple visita se llevó a cabo. El atlas del riesgo, les comento, también ya tenemos por ahí avances con el plan, y también otra persona que se hizo por ahí que realizó el atlas del riesgo, que es Jairi Flores, también está queriendo contribuir y de manera gratuita para lograr atlas del riesgo. O sea, que simplemente pasemos en los tres ejes, lo que viene siendo un plan. Este es el plan, este es el plan, y como municipio, creo que vamos a ahorrar más de dos millones de pesos ahorita, en cuestiones de la salud, entonces creo que vamos bien y vamos a volver a hablar. Sí, en relación a la policía con nosotros, es cuestión de que está en la riqueza. Sí, nos vamos a llamar los lineamientos para subirlo a Capito, que convocamos a la policía con la policía con la policía con la policía. ¿Y cuándo tiempo vamos para presentar el plan, hacer el servicio? ¿En el servicio? ¿En el servicio de los muertos? Sí, sí. ¿En el servicio de los muertos? ¿En el servicio de los muertos? ¿En el servicio de los muertos? Sí, sí. Se van a convocar con eso. ¿No puede ser? Tenemos que enfocarlo para que nos lo autorice Capito, Capito nos lo autorice y luego ya convocamos a la policía. ¿No puede ser una policía con la policía con la policía con la policía? ¿Quién hace la declaratora de la policía que ha sube? ¿Se va a chicar con el sindicato? Sí, con su sindicatura y por parte de algunos consultores en el gobierno del estado para actualizarlo. Ya hay algunas observaciones, entonces esperemos que lo tengamos pronto para llevarlo a cabo. Con el comentario, obviamente, se había dicho en el mes, donde participó en el año, donde participó en el año, donde participó el representante de Exo Roca, con la intención de coordinar y unir esfuerzos, y primero en los municipios de Lichones, entonces ya se han hecho un poco de opinión, donde se sintió un compromiso de adquirir los aparatos, pero de alguna manera ya se cumplió ese compromiso con la parte de comunicación. Muy bien, anotado el punto número 5, punto número 6 es el informe relacionado al cuerpo de bomberos. Así es. Bien, gracias. Hice una pequeña presentación para que ustedes se dieran cuenta de cómo es bomberos de Patitlán, dentro de lo que viene siendo la ciudad y el municipio. ¿Qué es bomberos de Patitlán? Bueno, pues es un vínculo de la sociedad que crea una iniciativa porque no se encontraba como una respuesta a las emergencias. Con antecedentes, creo que lo vamos a ver, incluimos a la iniciativa privada que tenemos por ahí en el sector de las empresas y que continúen con normativos en especie y económicos, y también la parte más importante que es el gobierno municipal, ¿no? En conjunto, pues, es una institución de colaboración ciudadana al 100%. Bueno, nuestra misión es salvaguardar la media y solidaridad de los pacientes de los estragos de fuego, que es la parte más importante, y otros eventos adversos que alteran su entorno, sin distinción de imágenes, que crean de una posición social, referencias solarias, sumisiones meteorológicas, y en su caso, reducir al máximo las pérdidas eliminadas por esos eventos adversos, aplicando al máximo todos sus recursos, sobre todo lo humano, para proporcionar el mejor servicio a la comunidad. Esa es nuestra parte de nuestra misión. Tenemos nuestra misión, pues, en la institución de una institución capacitada profesionalmente, con funcionarios que tengan una preparación a corte a las exigencias del mundo interno, a fin de alcanzar los niveles óptimos de calidad, excelencia para la atribuidad y la satisfacción de la comunidad. Seguirá siendo nuestro compromiso revisar e implementar los cambios estructurales y funcionales necesarios que nos permitan lograr el crecimiento y el desarrollo de esta organización. Seguiremos mejorando nuestra integridad con la comunidad, con acciones conjuntas orientadas hacia la prevención. que también es parte importante de la prevención, y el número, no es el mejor número que paga, no es el máximo de 10 años, sino el mismo. Y no sé qué nos ha dado cuenta, es el número de las exigencias de la comunidad, pero que hay que ser graves amenazas y calamidades que puedan afectar. Estos son nuestros valores, somos una institución creando 100% llena de valores. De hecho, yo me traje un compromiso en una capacitación que tuvimos con los mongarios lindos, de que tuviéramos un espacio libre de humo, y si te despliegas el certificado, lo logramos. Los 40 bomberos fumábamos, y fumábamos en todo momento, y los 40 bomberos de la institución, la institución es completamente libre de trabajo. Entonces, ningún bombero fumábamos, de hecho, ya es dentro de los mongarios lindos, cuando metemos una manzada, podríamos dar, queremos que el voluntario entre, no funcione. Bueno, entonces, es parte importante. Nuestra estructura, dentro del organismo es, tenemos un patronato, este patronato es voluntario, completamente, no recibe ninguna compensación. Tenemos una dirección de voluntariado, que la percibe el señor Jesús Vallejo Franco, conocido por todos los departamentos, no sé si lo ubican, pero me imagino que sí, una persona que ha estado al frente durante los últimos 32 años del cuerpo de bomberos, y sin punzada. ¿Vale? Hay una comandancia operativa, la cual su seguridad la sigue llevando a cabo, y con 16 elementos remunerados por parte del ayuntamiento, con un 75% y un 25% del matrimonio. Entonces, vamos a hablar de números para el sector. Y tenemos alrededor de 36 voluntarios, los cuales ayudan a llevar una logística para el servicio las 24 horas, las 365 horas del año. ¿Saben? Vuelvo a mencionar, somos una estructura, con una organización de participación ciudadana, que tenemos un centro voluntario adentro de los últimos 3. Todos los antecedentes. Abril de 1980, un incendio en el Mercado Centenario, a consecuencia de un cohete, fue el 28 de abril, más de la mitad de la población resultó afectada por un cuerpo de energía, el Mercado Centenario sufrió los estragos del fuego, un incendio en la caldera del Hotel Palacio, hubo una explosión, un incendio en la palandería moderna que se encontraba en una esquina, donde la ayuda llegaba desde la ciudad de Guadalajá, y cuando llegaban, si nosotros llegamos tarde aquí en la ciudad, imagínense el traslado hasta la ciudad de Cataluña, desde Guadalajá, y en 1980, pues también era participante. Entonces, se crea una iniciativa por parte de algunos elementos, y crece el cuerpo de los clientes. En su fundación fue el 4 de abril de 1887, con una copuma donada por el pueblo otario, en Pazescarcer, uno de los que insistió mucho y que trabajó mucho fue el señor Jaimón, para poder traer el primer camión, y los siete elementos, siete elementos que se organizaron para dar las primeras respuestas. Este camión todavía está de pie, ya no funciona, pero todavía lo tenemos ahí. Actualmente, en el 2018, veníamos morados, pero tenemos cuatro motobombas, dos de ataque rápido, que son las que ahorita se mueven por el temporal de este año, son las de la mayor versatilidad, una ambulancia, un vehículo de rescate, un vehículo para el motor de las abejas, quiero mencionarles que aquí en el motor de las abejas somos el primer rol de los perros en el país, en el cual nos importó la fauna de la abeja, y ya no las matamos. Antes era lo que se venía haciendo por parte de la capacitación que venía a sacar para darnos las indicaciones de que estos animales sumaron adhesivos, y porque eran afirganos, eran un riesgo para la población. Pero viendo la situación y la evolución, hemos visto que la reja está teniendo la distinción, y tenemos que actuar de manera diferente, y lo que prometimos es nuestra misión, ahora los capturamos, y se los vamos a los agricultores para que le den el mantenimiento de los gastos. De hecho, tenemos el reconocimiento por la Asociación de Agricultores de la República Dominicana, quien en principio es el zapatilamiento, el administrador, el presidente de esta mesa, entonces él vino y vio cómo hacíamos el trabajo, vieron los resultados, porque en el temporal de abejas alrededor de unos 300 años acabamos, y evitamos matarla. Hay tipos de cambres, el que viene y se junta en una sola rola, tenemos lo que viene siendo la colonia en la que se meten los huecos en las llantas, que es muy difícil, y aquí le dan una importancia a la salud pública, porque si bien saben, hay personas alérgicas y sin problemas que no pueden matar. Así es. Tenemos un vehículo administrativo, un vehículo para dar las vueltas, papelería y todo esta situación, entonces este es nuestro parque vehicular, 28 elementos actualmente se dieron de alta, por eso lo mencioné que ya somos 30, de elementos voluntarios, más los 16 que reciben una recompensación. En 1987, pues el servicio a la población era muy específica en ciertos aspectos, en el control de los incendios, porque nada más teníamos un vehículo, era contraincendio, y no teníamos la capacitación. En el 2018, tenemos más de 89 servicios aferentes, control de incendios, fugas de gas, combate a la beca, fenómenos hidrometrológicos, aquí cabe mencionar lo que viene siendo la lluvia, el tipo de lluvia, las incendios, todas las farmacéuticas, las actividades que desempeñan de ellos, y también damos, que suman los fenómenos ecológicos, a los terrenos de hidrocarburos, de líquidos peligrosos, a los gatitos en los árboles, que también usaban, en fin, son 89 tipos diferentes, pongo los más importantes. Estas son las estadísticas de servicio, en 1950, se puso de ahí en adelante, y ustedes alcanzan a percibir el crecimiento de la población, y el crecimiento de los números de servicio. Así es, ¿por qué baja? Porque la parte de la protección civil, se enfoca más a la operativa, y ya existe una división de trabajo, entonces aquí los números no lo van, esta es la parte importante, que le ajustaron más a la operatividad, que a la operativa. Estadísticas económicas, nosotros cada vez que vamos a un siniestro, tratamos de preguntar, y hacer un diagnóstico de la situación, cuáles son las pérdidas económicas, en cada uno de los siniestros, y estos son los números que nos arrojan por años, y estas son las pérdidas evitadas, cuando nosotros interminamos. Entonces, ¿sirve tener un cuerpo de bomberos? Pues estadísticamente, no lo mencionamos. Completamente es redicuable, en cuestión de pérdidas evitadas. La verdad, sí, me siento orgulloso de ser parte de 25 años de servicio, de la institución, que hemos salvado vidas, pero también nos hemos salvado muchas vidas. Yo creo que es importante eso de, tener los datos, la información dentro de la ocupación, porque normalmente decimos, ¿para qué sirve el día de la tarde? ¿No se molesta bien esto? ¿No se molesta bien esto? ¿No se molesta bien esto? Yo creo que, sí, es muy, muy, muy importante, a lo mejor, presentar alguna información, en este partido, porque ahora está capacitación, está capacitación, unas escuelas, una información, ¿tiene algún tipo, o para prevenir, para esto, para algo, conforme a los lineamientos? ¿Ustedes tienen, como bomberos, incluso protección civil, ya están por ahí, implementando algunas empresas, todas las áreas, y parte de esa información, usted va, se está a conocer a la sociedad, y se va concientizando también, y posiblemente, a también más apoyo, de la misma población, estoy, en la misma línea, ya que usted, en algunas grandes, y nos faltan recursos, para que se autorara, así es, de hecho, antes de unos disculpas, del programa, no va a pasar, en la manera, en la manera, en la experiencia, que se ha hecho, con la experiencia, que se ha hecho, en la población, en la comunidad, y se ha hecho, en la comunidad, y se ha hecho, como dice, actualmente, actualmente, los servicios, los que nos han hecho, actualmente, de todos los servicios, que otorgaron, en el, en el, se va a complementar, en protección civil, y en la manera, así es, cada quien va a tener, su propio informe, su propio informe, pero ya vamos a tener, esas comparativas, también, o sea, y vamos a sumar estadísticas, así es, pues algunas fotografías, de los servicios, que hemos prestado, a la población, donde hemos, enfrentado, nuestros, cada uno, nuestros, cimientos, ¿no?, ustedes ven, el saneamiento, las inundaciones, la limpieza, el saneamiento del río, en el cual, estamos comprometidos, con la ciudad, no vamos a sumar, el fabricatorio, de la obra adicional, ¿no?, esta parte, también, lleva a ver, muy importante, la concientización, como usted lo mencionaba, nuestros programas, en esta parte infantil, donde el niño, ve, al bombero, como un héroe, pero los concientizamos, de que somos, seres humanos, y que también nos pueden pasar accidentes, y los invitamos, tenemos un programa, que se llama, Manos Pequenas, Incendios Grandes, en realidad, que jueguen con cerillos, y con encendedores, y con petitos, y con algunos objetos, que en realidad, no son juguetes, son herramientas, ha sido parte importante, ¿no?, la dinámica, de estar con ellos, de jugar, de estarnos tomando fotografías, de bajarnos por el tubo, de enseñarles nuestra casa, de enseñarles la caja, de herramientas, que es el camino grande, de los dos motivos, y ahí van a casa, mira, mamá, me dijo, no me quiero la lengua, me contacto, de verlo, como voy a tomar, y esto, esto es todo, y 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 esto es todo, regular en el mes de febrero, en marzo, y abril, tenemos la campaña antirrábica, entonces, evitamos de que hay ganidos, en la situación, porque también es parte importante, que la campaña antirrábica, esté ahí, porque, gracias al espacio, que hay en ese lugar, y el fácil acceso, de poder inyectar a los perros, aumenta, y puede sacar la cifra, de lo que viene siendo, la meta, para la campaña antirrábica, si no pudiéramos el mundo, no, si no se puede recambar, si, si, nos vacunamos a más de cifra, tanto, diarios, y antes apoyábamos, al centro de salud, y ellos nos apoyaban, era un, te doy, y yo le decía, bueno, si tú me ayudas, que también entre ingresos, que nos hagan contratos, de vacunadores, nosotros, no te vamos a vacunar, hasta las 2 de la tarde, con un vacunador, te vamos a vacunar, hasta las 8 de la noche, entonces, se sentía, y los talleres, era su facilidad, nos pegaba semana santa, y vacunábamos, el día santo, o sea, que le estaba, a las 24 horas, el servicio, sábados, y yo le decía, pues eso es lo que, nosotros vamos a hacer, porque vamos a hacer, de los días, a fines, del 8 a 2, así es, y ahora, la mitad o no, entonces, es el otro importante, aquí está, la, la veja, así como nosotros, la trabajamos, aquí llega, el arbre de veja, se para, y nosotros, utilizamos una cubeta, o una caja, y la capturamos, y la aprovecha, el anticuctor, aquí hay una, hay una colmena, lo que nosotros llamamos, una colmena, está dentro de los tubos, cuando no lo podemos extraer, tenemos que eliminar, aquí sí, tenemos, como les decía, mandamos a calcular, de forma, a la salud pública, pero es mínimo, la situación, Pero, ¿hay época, la temporada de veja, es el tiempo, en octubre, y noviembre, en esos meses, ustedes, lo pueden ver, en las estadísticas, que les hemos mencionado, importante, yo, y yo quiero resaltar, quiero reconocer, que fuimos los primeros, de hecho, en 1987, cuando se fuga, oficialmente, el cuerpo de bomberos, se mencionó oficialmente, en el certamen, de, de la señorita Teparri, fuimos los primeros, en, en hacer, la parte preventiva, en los eventos, socios organizados, entonces, fuimos los que, estábamos, ocupados, por estar al pendiente, de la población, en el palindicado, entonces, es parte importante, de que, también estamos, en la parte preventiva, al momento, de reaccionar, al momento, que se oye ese sitio, primero, también, y, mencionaros, fuimos los primeros, en tener un centro, de albergue, donde, encontramos, a la población, y fue, una, magnífica, respuesta, por parte, de la población, y nos generó, mucha confianza, en los apoyos, a Tabasco, a Veracruz, a Chiapas, cuando estaban, en un solo, de desastre, en estos albergues, la gente, confió mucho, nosotros, porque, vímonos, con el testimonio, porque, iban, algunos, de los eventos, iba, gente, de la prensa, a entregarlos, y, 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 sirve mucho, después, cada quien, quería hacer, su centro de acopio, y se fue, vegano, y se fue distribuyendo, de una manera, diferente, no, ahora, ya tenemos, un protocolo, por parte de, de que, no cualquiera, puede hacer, un centro de acopio, porque, porque, se ha prestado, para el trabajo, entonces, ya tenemos, que tener, un lineamiento, la capacitación, es importante, a mi, me encanta, darle, capacitación, a seguridad, pública, esto es importante, creemos, que la seguridad, pública, saben hacerlo todo, o, o, son los primeros, en llegar, y no saben hacer, la situación, entonces, yo, me preocupado, porque, y a mi, me gusta capacitar, a la gente, pensando, en que, la capacitación, es para sus seres, queridos, para sus familias, a mi, me gustaría, que la seguridad, pública, andaba, más o menos, de que, una de mis familiares, tuvieron una experiencia, actuar, de otra manera, por eso, me encanta, y estoy a la par, acabamos de terminar, un curso, con seguridad pública, antes de tomar, una dirección, de la producción civil, de hecho, el día, que me nombraron, fuimos, con la abonad, de los reconocimientos, a la seguridad pública, que no hayan, un tema saludable, activo, en el RCT, en primeros, dos siglos, en, manejo de materiales, peligrosos, cuando tienen un incidente, que no se excluyen, porque pueden ser parte, del programa, cursos de verano, en conjunto, con seguridad pública, han sido un exit, por los últimos, cinco años, hacemos un, un trial, en el cual, nos ponemos, a hacer competencias, tipo bombero, y lo hicimos, una batería, así es, una chulada, y al último, terminamos, con agua, de la capacitación, así es, la capacitación, de las empresas, una parte importante, también, de atraer recursos, al departamento, en el MEDAS, te doy, porque, porque es adusivo, de impuestos, para ellos, y les damos, una constancia, una constancia, de validez, ante la Secretaría de Cámara, de la Comisión Social, tengo la fortuna, de ser un, agente capacitador, este año, de la Secretaría de Cámara, de la Comisión Social, y vamos a identificar, con ellos, y les damos, en materia de, incendios, y evacuación, búsqueda de rescate, y tener los excesos, entonces, cumplen, con los requisitos, de la materia de Cámara, de la Secretaría de Cámara, de la Secretaría de Cámara, de la Secretaría de Cámara, y de la Secretaría de Cámara, de la Secretaría de Cámara, de la Secretaría de Cámara, también, de hecho, traer un programa, ahora, con la Unidad Municipal, de la Secretaría de Cámara, trabajar, la parte interna, del proyecto municipal, también, somos un de la, con el apoyo, al deporte, el apoyo, a la primera, a la segunda división profesional y a la tercera, y actualmente, ahora que estamos en cargo del director de prescripción, estamos mandando una unidad de ambulancia al Bifón para el cambio de la vida infantil, entonces esa es parte importante de que habíamos usado a los asesinos. También tenemos una célula a usar, desgraciadamente los recursos económicos no nos pudieron llevar más allá de lo que queríamos de frito, pero portamos como una célula usada, también nosotros certificados, igual que la de protección civil, ahora que estamos al frente, pues somos más, ahora somos hermanos, ya no, ya no, ya no, ya no, quiero que exista esa responsabilidad, por el bien de la sociedad, al contrario, sumar esfuerzos para el bien de la población. La campaña antinávica, la fauna, detenemos la capacitación para grabar cualquier tipo de fauna, desde los insectos que vienen siendo las abejas, los abatranes, hemos encontrado algún tipo de escorpiones de la región, y la fauna, lo que viene siendo el alicante, la falsa coralillo, lo que viene siendo la víbora castanil, lo ha alcanzado mucho, entonces, afortunadamente ya ahora tenemos unas pinzas expertarias, gracias a algunos colaboradores, y también a la capacitación, pues ya podemos manejar este tipo de fauna. Importante que no puedo mencionar la campaña antinávica dentro del departamento. Antes lo hacíamos nosotros, ahora lo hace la... ¿Cuántos lo apoyan? Este, el apoyo de la reacción de una casta de la arteria, así es. Y programas de prevención, vuelvo lo mismo, Semana Santa, visitar los centros de creativos, así como el 2 de noviembre, también el apoyo a los operativos de prevención en estas fechas. Siniestros grandes, les comento lo que viene siendo Jardines de Oriente, donde también fuimos pertenidos por la atención, hubo una fuga de gas, si se paró de esta fin, que fue una balacera, hubo años pasados, y gracias a la fuga de gas pudimos tener, bueno, y transformar esta situación. Ya después de que explotó, ya fuimos pertenidos. La explosión de las casas en Juan Pablo, en la reacción de Juan Pablo, le dio una fuga de gas, e implementamos los protocolos del grupo, usábamos el pescante y nos presentamos el que más se juntaron nada, nada bien dañado, nada más las personas que se juntaron con quemaduras, etcétera, no perdieron la máscara. El incendio en los camiones de Mezcala, precisamente la falta de conocimiento y la falta de equipamiento o la dictaminación que se den a aquellas fechas, pues produjo este tipo de fecha, ¿no? La fábrica de la ciudad, que se han presentado. Colaboración, colaboración ciudadana y colaboración con algunas universidades, con la Universidad Autónoma, la UNID, la UDG, en el cual pues tenemos convenios de colaboración en servicios sociales, en estadía, en actividades como auditorías que nos ayudan a sacar adelante nuestras auditorías continuos en blancos para, les comento, hijas, que nos venían haciendo las auditorías como asistencia social y que salgan en blancos, pero realmente, nuevamente contra las observaciones, también contra los gobiernos municipales, nos hacen auditorías y hemos salido en números blancos, vamos a decir, y pues algunas instituciones que nos dan uniformes y también contribuyó por ahí, en su gestión, Alfredo, él donaba la mitad de su sueldo a las instituciones, y en esta ocasión nos preparamos votas, compañeros, compañeros bomberos que hacemos colecta y ayudamos a los jóvenes, yo trae 14 años en el departamento de bomberos, y no me gusta decirle no a los chavitos que van y se ayudan, este chavo es de bajo recurso, hicimos una tucaracha y le regalamos una bicicleta de la edad. Siento que es una manera también de salvar vidas, que no se van a la locadicción, que no se van a la locadicción. Siento que es una manera, si tienes espíritu de altruista, ¿cómo vas a desnejar o ser la locadicción? Y se disciplina, se disciplina. Si no le sacamos la puerta, no nos llamamos, también se nos lo le llegue. Claro, tenemos el compromiso de que no nos podemos arreglar en cuestiones de siniestro, y si vamos, pues. Un reconocimiento que no se cumplió, cabe mencionar a la licenciación del doctor, el doctor Hugo Bravo, en su administración, en el día de bomberos, el 22 de agosto, nos prometió homologar los salarios. Ahorita vamos a ver los números en los salarios. Y en la presencia de la señora Elena de Ana, se comprometió a homologar los salarios equivalentes a los de Contention Civil. Lo dijo públicamente y no se cumplió. ¿Qué in? Donde tiene que hacer un job, en un divis y directes, jamás podíamos tener acceso a este reconocimiento. Esto es lo que ganamos, este, por quincena, obviamente con mi licenciación, pues no estudiamos eso, sino con el nombramiento de directo. Pero esto es lo que gana un teniente a la quincena, me preocupa lo que gana una eventual. La verdad, 1.944 pesos a la quincena, al menos me gusta, pobre a veces, juntar la puerta. Entonces, si lo platicamos en su momento, en el doctor y nos acercamos, pues para gestionar este, el recurso. Sabemos que eres también perquítico, por supuesto, pero los números no nos dan. La verdad, es loco. Hay tenientes de diferente rango. Hay un teniente de 5 y 8. ¿Por qué este teniente gana 5.384? Porque es el encargado, de hecho, él fue el que se quedó de encargado, bajo la ausencia en la área administrativa del funcionario. Y él es el que lleva todo el control de vehículos, de estadísticas, si es de diferente. Yo creo que es una rango muy importante dentro de cualquier municipio, ¿no? La prevención, básicamente, y pues que los usuarios sí se están... Sí, la reforma de Hoya del Valle, no es una entrega atrás de la lumbre o atrás de ciertas cosas. Tienes que tener una capacitación adecuada, ¿no? Para dar el servicio. Constante, constante. Así es. Constante, capacitación y realmente el compromiso que tenemos cuando hay una emergencia. Cuando hay una emergencia. Cuando hay una emergencia. Que la verdad es amor. Es amor. La verdad es amor. 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 Y creo que tenemos cuatro dismissores que ganan. Pues la verdad, ganes en un mes de embargo. La verdad es amor. A cada vuelo. Es como decir que es como manera extra-cuándo. Así es. Porque tienen un compromiso y al final de cuentas. Hay un compromiso laboral. Porque somos servidores públicos. Es confinante. Entonces si cae en las tellementes. Ya nos cae la billetina, somos servidor de permiso. Aquí voy a tratar de comentar que esta es una asociación. Hasta aquí hay un patronato y el patronato se está vendiendo un tipo de gastos, como es el patrimonio, como es el patrimonio. Pero ya lo que es el ayuntamiento es el patrimonio de los usuarios. Nada más que lo paga bien. Es como el clip del teletón. El teletón es la asociación civil y tienen un centro de rehabilitación y el gobierno federal es uno de los trabajadores. Entonces es la asociación para ellos y para nosotros. Transparencia, reporte financiero mensual de ingresos y ingresos. Lo que gastamos nosotros y lo que entra y sale se los vamos a conocer a Hacienda, lo que dice el tesorero, a Contraloría y a la prestigio municipal. Auditorías, como les mencionaba, a través de Contraloría, en el asociación sustenido, auditorías estatales a través de guijas, auditorías federales a través del SAT, hijo del SAT. Nosotros una vez que nos congeló la cuenta, por 50 centavos. Y fue yo, por 50 centavos. Próxima auditoría local, por cuantos, único y un clip. Ya la hicieron, ya la regresaron y nada más. Publicación de la página web del trámite, ya estamos trabajando para que todo esté a través de transparencia y que no nos vaya a pegar a alguna situación. Proyectos. Adquirimos una estación meteorológica profesional, muy eficiente. Cada rato nos estamos dando la talla a través de... Ah, de la caja que se hace. ¿Dónde está? Sí. Sí. El clima. El clima, así es. El teléfono, la célula, la usada que fueron nuestros proyectos, la integración al INJAS, tramitar los deducibles, que somos una asociación que está aprobada y generalmente para dar recibos deducibles. Capacitar a lo internacional, también fue realizado. Reparación de la unidad, que es la que se incorpora en la clase de instituciones en pastizales. Acreditación del SAC de aprobada. Este era un trámite y todavía se hizo la aprobación. La actualización del patrimonio. Tenemos obviamente todo nuestro inventario a través, pues como les menciono, de las auditorías. Todo tiene que estar inventariado. Gestionaron a través del programa asociación civil con el gobierno del estado. Un subproyecto, desgraciadamente, el proyecto cambió. De la última hora no pudimos ganar los 280 mil pesos para la infraestructura y el promedio de la construcción. Fue realizado el proyecto, pero no fue ganado. Lo cambiaron en el último momento. Ya no hay para que podamos poner una camioneta para las abejas. Y lo cambiaron. Y no, ahora tienes que edificar. Sí, pues ahora que edifico un poco... Así es que, gestión de apoyo a través de Lijas. Pedimos vehículos a través de Lijas, pero nos tocaban este año. Y creo que Lijas va a desaparecer. Entonces, también se hace por la parte de la situación mucho que tú hicieras. Pues 48 millones de pesos. Fueron los empleados para bajarlas a las asociaciones y no sé qué que se nada más entregaron ocho. Nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que nos ha pasado con nosotros? Sí. ¿Se lo llevó la familia? Expedición de recibos deducibles ya lo estamos preparando. Y también en materia de este trabajo, la familia lo realizamos. Entonces, sí cumplimos nuestros proyectos del 2018. Estos son nuestros directores. Aparte de nuestros directores, no todos. No están todos, perdón. Pero estos son los más importantes que tenemos. Yo sí, ahí sí quisiera hacer una pregunta formalita y oficial. ¿Esto tipo de personas que apoyan? ¿Apoyan a la especie o qué? No, apoyan a la economía realmente. ¿Y esto va a patrocinando? Va a patrocinando. ¿Está producible? Es donde nos fiscalizan el saldo. ¿Sí? Y aquí se van las reparaciones, mantenimiento de los vehículos. Pues esto es bomberos. ¿Qué pasa? Claro. Los invitamos realmente a que conozcan las instalaciones. Ya invitamos al doctor Contejo, se habíamos invitado en una comisión para que conocieran qué es el bombero. ¿O no está ahí? Ahí es Talacha. El barra, el trapea, el arrobaño, el cocina. ¡Suman un alimento! Estamos atendidos de lo que viene diciendo el clima. Tenemos un grupo, no se sienta que los acerquemos, y donde les damos los servicios relevantes, momento a momento, y se dan cuenta que lo que está pasando es lo que acaba de pasar. Y las condiciones climáticas. Una pregunta. Si alguien quiere aportar que no sea necesario el deducible de impuestos, también se puede. Ahí en ese momento lo hacemos a través de una arroba de especie, para que no entre en híbrido. Así es que, si tenemos una necesidad, vamos a decir, te quiero dar 500 pesos. Ah, ¿sabes qué? Tengo necesidad de pilas de regalos. Compran uno de pilas de regalos, para que no se vea río. Y será más amplio. Y todo el patrimonio, de medición y físico. Así es eso. Que la necesidad de es mucho que nos ha empezado a cubrir y con todo los acuíces a la gente. Voy a hacer un comentario de que yo recibo su información, esta es la última. Voy a pedir algunos mandos que me gustan este tema. Es similar. Servicio número... Habla de un incendio en pastizal. Servicio número 20, 19, de 1,260, a las 15, 23 horas, nos informa la ciudadana X, según un incendio en pastizal en peligro, que estábamos un minator, a su número 45, por lo que lo que se está formulado es el cargo del bombero X, acompañado del otro bombero y del otro bombero, el mito, el mito, se procede a la control de extensión total en línea con ataques directos. Con la administración de equipo de protección personal de herramientas de mano, en un área prácticamente de 10,000 metros, cuadrados de pasto seco y composta. Una vez cumplido las labores, nuestro personal retoma a la administración una de 16, tres semanas, ahora con... a las 13 horas. Ahora, son las labores, 0.230 horas. O sea, las dos horas y media. Y eso se manda y mi administración se envía en esta unidad de contesta directamente. Pero esto es un número de cuentas. ¿Todo bien? 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 Antes que nada, felicitaros con su grande y enorme labor. La verdad. Yo creo que comentando ahora toda esa situación con el presupuesto, pues la verdad, sí. Yo creo que es una oportunidad de estar con ellos de la presentación de los que les dije el maíz y la paz. Porque nosotros estamos empezando en la perioduría y en la presencia de la presencia y siempre nos encontramos que existen muchas necesidades. Pero desatudadamente sabemos que no tenemos más presupuesto. Porque anteriormente había que inclusive había un presupuesto. Entonces, al parecer, tratando de buscar los matos, en el lugar yo creo que yo soy muy consciente y muy preocupado en la hora de que se puedan llegar y que no se hagan recursos que no me han dado o sean mal distribuidos o sean mal gastados y que siempre sean transparentes porque sea muy importante. Así es. Estoy trabajando en eso. Yo quisiera la capital, entonces, puedes hacer que no me hagan que no me hagan porque soy una administración pero para que nos practiquen cómo se encuentre cómo actualmente está la cantidad de... porque si ustedes tienen un inconveniente en la próxima que posiblemente se han inmediato que luego... ¿ya tendrías la... ¿el diagnóstico? ¿el diagnóstico? Sí. Porque sería interesante ¿no? Pero es la edad que si no tenemos los suficientes recursos yo creo que habría que ver la capacidad de un prioritario y luego de qué forma podamos apoyar también. ¿y que era como un buenismo nada más prioritario hacer la... 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 Sí. Sí, eso es la referencia. ¿El diagnóstico? ¿El diagnóstico? ¿El diagnóstico? Sí, entonces... ¿No te empezamos a decir? El punto número es cierta que se refiere a actos relacionados con la implementación del programa de la Polínica. Ok. El día de año el mismo de la oportunidad que tenemos para que estar muy presente de... de sesionar tres comités que se... una sesión de tres comités para la implementación de tres comités. Un comité fue de... para la disminución de suicidios, otro fue para el comité de salud municipal y otro fue el comité para la disminución de drogas y el alcohol. ¿Sí? Entonces en ese comité se hizo la misión de... es el comité contra la adicción y se hizo pues la... se comentaron ¿por qué no había coquina? Porque no te dan quién es un comité de drogas y el colígato. ¿Sí? El... eso fue el... 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 me comenta que ya está haciéndose el... el... el colígato a partir de... el fecha reciente que nunca se ve dejado de ese doctor que había tenido mucho su... su implementación en complementación parece que hay que practicar bien de los autores son de los pocos municipios que tienen esta comunidad eso significa que si esta cosa se salió en dos lugares entonces una de nuestras puestas que hay que con comisión de salud pero lo que queremos estar con la comisión de protección civil es pedir a través de la comisión de protección civil a la comisión de habilidad que lo que usted debe ser que es ¿verdad? a mí haber una... una solicitada con la comisión de habilidad para que implemente en todas las fechas pero principalmente en las fiestas del estado ya que está justificado porque en esas fechas se ha demostrado que aumentan el índice de accidentes en personas con alcohol en vehículos por todas las fechas si se toman o no hay en esa fecha independientemente como como registrar en la comisión que ya con salud a la comisión de habilidad a través de la comisión de habilidad a la cual también un paro nuestro se unida el apoyo a todo así como un paro para que simplemente la autorización y que se respeten las reglas y el resultado significa que si hay inflexiones es que se cumplan esto es con la finalidad de disminuir o evitar accidentes relacionados con vehículos automotores y alcohol y que sea y que sea permanente porque definitivamente se debería medir una cosa en la parte si esto es lo que es lo que es lo que ha tratado que no ha tratado con el uso de accidentes muy bien si no si me permite el compañero el peder de gato en San José de Garza en San José de Garza tenemos un elemento de protección civil ¿verdad? así es Mario si si ¿la autorización apoyan? si nos ando apoyando por cuestiones de me lo encontré como un altero de inspecciones y presionándonos el 3D16 para las inspecciones y aprovechar el descuento que hace en el municipio y con su capacidad sobre todo también igual no tiene ningún punto para los normales no 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 con con los pendientes que hasta el momento los acuerdos que se tomaron el día de hoy y el punto en el número 9 que se refiere a la casua nada más es el ¿son acuerdos? son acuerdos porque no no son acuerdos no no son acuerdos no no son acuerdos porque lo que se refiere a la implementación de crear el concepto municipal la reforma del reglamento pero hasta que no se consignó todo y la solicitud de implementación del programa del adecuado que serían los 3 acuerdos que solo tendríamos que ver en otra un resultado de así es siendo las ¿cuántas 45? sí es 44 45 será la sesión la cuarta sesión de protección civil y bomberos gracias